¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. Por eso hay que ser muy difícil. Por eso hay que tener una solución. El texto no se puede cambiar. Por eso hay que tener una solución. Por eso hay que tener una solución. Ahora lo que es que hay que hacer en este caso, es que no hay que hacer dinero, no hay que hacer dinero, no hay que hacer dinero. ¿Puedes hacer un poco más que hacer este tipo de dinero? El primer día no hay que hacer dinero, no hay que hacer dinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.